hola gente que tal como estamos? aqui estamos con carlitos carlitos hernandez y de ahi esta aqui un amigo juan que nos esta ayudando a grabar no quiere salir en el video asi que dejenlo y bueno estamos en puerto varillas en puerto varillas realmente el lugar esta bien bonito como pueden ver alla tiene como mesas y alla tiene un restaurante y aqui tiene la chita estrellando para hacer kayak hay diferentes actividades entonces nosotros ahorita por el momento hemos agarrado el tour de los bonos al parecer aqui tienen como una reserva donde tiene varios bonos entonces por eso venimos a ver los bonos hace rato que tenia ganas de venir a ver los bonos y tambien se supone que hay lagartos en el piso señales ah si ya les vamos a enseñar eso bueno amigos aqui como les decia hay lagartos en puerto varillas aqui es el lugar donde estamos asi que hay que tener cuidado cuando vemos hacer kayak despues de venir despues de ver los bonos hola amigos seguimos aqui en puerto varillas y como pueden ver aqui esta la piscina de lo que es el hotel y esta muy bonito en realidad el lugar es tranquilo y hay como mucha vegetacion y es grande asi que esta recomendado esta recomendado bueno amigos aqui estamos con marco el va a ser nuestro guia de aqui de puerto varillas el nos va a llevar a ver los monos y dice que le podemos dar de comer y todo a los monos asi que a ver que onda people amigos despues de llegar a la a lo que es puerto varillas ahora empezamos a caminar lo que es un terreno mas como ya lo que nos gusta lo que nos gusta la aventura asi que empezamos y a buscando monos a ver que tal miren esta belleza que esta aqui esto es un tonacaste mira tan hermoso mira como como todas las ramas como se extienden como lion kingdom ah como el rilo ah bueno esta chido nos acaban de decir que vamos a llegar a un lugar que le dicen el estanque de los lagartos dícheese porque el nombre ya el nombre lo dice me imagino que es por eso me imagino me imagino que no siempre se ve pero a eso veniamos veniamos a buscar los monos y lagartos verdad decíamos para la gente que dice que no hay lagartos o monos en el salvador aqui hay jajaja acabamos de llegar al estanque de los lagartos estamos intentando ver si alcanzamos a ver algun lagarto esta muy bonita en realidad esta si amigos realmente esta bien chivo hay pájaros volando hay de todo a mi me encanta la vegetacion asi del mar siempre me ha parecido muy bonito aqui estamos en el estanque de los lagartos verdad aqui estamos con Carlitos uff que opinas Carlos estas buscando en realidad esta muy bonito el lugar y es como no lo sabes parece un estero en realidad y aqui se supone que hay lagartos y eso es lo que estamos haciendo buscando lagartos y monos asi que a ver si lo encontramos si a ver si encontramos los lagartos y los monos que si teniamos ganas de ver verdad estamos con marco nuestro guia uy bueno pero ahorita estamos aqui en puerto garilla verdad esto es lo que nos esta dando esta vista hermosa estábamos buscando cocodrilos o lagartos lo que sea aqui marco nos esta diciendo que normalmente en el dia cuesta verlos pero que en la noche se salen y por eso es que tiene el rótulo en puerto garillas para que en la noche no vayas a andar caminando y de repente te encuentre un lagarto verdad entonces si el lugar esta hermoso y recomendadísimo está buenísimo un poco cariñoso pero 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 esta bonito esta bonito acabamos de ver unas aves que no sabemos lo que son usted sabe que? characuaco son characuaco le hacen como si fueran monos y por eso nos estabamos confundiendo para ver si habiamos llegado donde los monos oigan characuaco characuaco vamos a llegar a la parte donde se pueden avistar los monos y aqui estamos con el cuidador de ellos don Miguel que tal don Miguel todo bien? bien como esta de Dios? como esta de Dios? cuidando 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 los monos el es el que cuida los monos aqui y pues y dice que nos va a llamar a ver si viene asi que esperemos que tengamos suerte para grabar esto y damos el espíritu de la montaña que nos ayude Pancho se llama Pancho 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 Panchero 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 esta esta en el norte se lleva la se lleva Pancho Pancho esto es una semilla de cacao de donde se saca el chocolate y al parecer los monos se comen esta semilla no se para que la coman con comida si? si si ellos han sembrado bastantes partes que entregan a mi y también ah ellos nos dicen que ellos como se andan comiendo la semilla del cacao andan resparciendo las semillas por lo que es por todas partes y por ese montón de palos de cacao vamos a probar ahora la semilla del cacao asi recién sacada vamos a ver que tal Panchero a ver un picote a ver hay un picote a ver y son de chocadas sabe a chocolate sabe a chocolate piñera jajaja es que ayer en la tarde me abrí la acuada tiene un sabor peculiar es dulce y amargo la verdad tiene como un sabor es rica la verdad es que hay un picote a ver y si no están enseñando y ahí se lo habían visto ahorita acabamos de ver los monos yo tengo un poco en la mano ahí vienen si lo pueden ver ahí arriba se están acercando uy ahí vienen ahí vienen ya los monos pues si ahí lo pueden ver en esa cama aquí ahí se están mira mira como se pone la verdad esta muy bonito esto es una picote bastante chiva ahí viene uy ahí viene ahí viene huele a la rambucha que está ve maria 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 hola maria acercate maría 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 y las demás in zit ¡Adiós! Bueno amigos, ahorita ha estado super chivo la verdad, hemos estado dándole guineo a los monos, así literalmente, el guineo del mono, realmente está super chivo, y increíble todo esto, una experiencia bastante chiva, y ahorita se están peleando unos monos ahí, ¿o qué opinás Carlos? Buenísimo, en realidad, eso de que te agarre el mono de tu mano, es como... Sí, sí, es una experiencia rara, así como, wow, y hay bastantes monos, o sea, son bastantes, y vienen aquí, andan ahí tranquilos, y después los llama Don Miguel, solo le dice Pancho Ma, entonces piensa que le va a dar algo, y ahí viene a buscar a Don Miguel ¡Vamos! 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 Esta toma está increíble, Juanjo! Este es el de la manada, y ahí esta, es el que está atrás, este, él es Pancho, a él hay que hacerle caso, y se trata con respeto, porque si no, duro a Juanjo. esto la verdad es una experiencia super bonita es que es como la familia de ellos son peleando bueno amigos a darle mas comida a los monitos esto realmente esta super chivo aqui es lo que quieras aqui esta casi todo mas 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 ya 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 que enojado este esa es araña ahi venia el moris asi que como siempre se le tenia que hacer olvidando algo y ahora se le olvido el drone pero recuperado no se preocupen bueno chicos acabamos de de chocar el drone bueno realmente asi no fue culpa de nadie solo el drone se volvio loco no osea el drone es lo suficientemente grande como para que esta briso no le haya ganado asi que bueno acabamos de chocar el drone de nuevo pero bueno tenemos el estabilizador tenemos el pole tenemos casi todo asi que todo bien no se preocupen no nos vamos a huevar que vamos a seguir con los videos eso nos vemos en la proxima amigos nos vemos people no 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 no